¡Excelente trabajo, niño campesino! Va un deseo. Faltan dos. Terminaremos para el... ¡Ah! ¿Qué me hiciste? ¿Por qué ahora sé Kung Fu? Ah, de nada. Querías pelear y te hice maestro del Kung Fu. Yo no desee. ¡Ey! Eso no es justo. Dijiste la palabra deseo. Ah, entonces solo porque dije la palabra deseo, ahora tengo estos increíbles poderes de Kung Fu. Cool. Sí, sí, son muy cool. Pero ahora pasando al siguiente deseo, déjame recomendarte el favorito de siempre. ¡Una gran montaña de oro! Ahora repite después de mí. Yo. Deseo. Una. No te escucho. Gran. Montaña. D. Que raro no dices nada. ¡Ey, ey, ey! Deja de presionarme. ¡Ah, eres de los que conquista! Ya puedo ver ese intento asesino en tu mirada. ¡Fácil! Entonces solo desea tu propio ejército personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fácil! ¡Fácil!